en este vídeo vamos a ver cómo poner las aristas rectas dentro de las UVs para ello vamos a partir de la viga que ya estuvimos mirando en vídeos anteriores voy a abrir el modificador de UVs y si lo veis yo tenía aquí mi viga hecha lo que pasa es que no es totalmente recta y por ejemplo si yo quiero pintar en photoshop una línea que vaya de aquí aquí me va a resultar mucho más difícil hacerlo que si todo mi objeto está totalmente recto como puedo poner rectas las aristas pues simplemente o cogiendo este look dentro de las UVs tenemos este panel de aquí que son de las transformaciones rápidas si yo le doy a este botón pone alinear horizontalmente este loop si lo veis si yo voy seleccionando me los va a alinear de forma horizontal y si quiero coger el vertical simplemente tengo que darle al botón de aquí abajo lo que pasa es que hay veces que yo quiero en lugar de haberlo hecho de uno en uno quiero que me los haga todo todo un ring a la vez hay una forma más fácil de hacerlos todos a la vez en lugar de tener que ir uno a uno dándole a este botón yo si le doy aquí primero el primer loop y selecciona aquí me va a coger el ring que compone a esta pieza y para poder poner rectas estas aristas lo único que tengo que hacer es pinchar aquí y se me va a desplegar sin soltar el ratón se me desplegará este mismo donde puedo seleccionar o este que en este caso si lo aprieto veis me está poniendo todas las aristas rectas juntas porque me las está yo ahí lo que estoy diciendo es que lo haga con en el punto medio de donde tengo estos loops y en cambio si cojo este lo que hace es ponerme cada loop recto veis aquí ya me lo ha puesto recto lo mismo si quisiera hacer los horizontales en lugar de hacerlo perdón primero cojo el loop y en lugar de hacerlo así pincharía y seleccionaría el botón debajo y veis ya se me han puesto totalmente rectas mis uv y la verdad es que a nivel de resolución si pongo el checker funciona bastante bien se siguen viendo bastante cuadrados y no se deforma demasiado la textura hay otra opción de hacerlo más rápido este proceso lo que pasa es que funciona peor dentro del modificador de uves tengo la opción de seleccionar todo el objeto y en en reshape elements tengo la opción de poner recta la selección muchas veces no funciona bien en este caso como es todo cuadrado no va a dar problema y todos son cuatro no no da problema si le doy veis se me ha puesto todo recto pero sí que es verdad que en algunas zonas aquí la resolución se me ha deformado un poco son demasiado rectangulares este funcionó mejor entonces yo generalmente intento utilizar el otro porque si vemos la diferencia entre uno y otro aquí lo tengo así pero si yo los hago uno a uno la resolución aquí se deforma muchísimo menos al final es ver si este funciona bien el primero no tienes por qué aplicar estos pero si en algún momento no te funciona bien siempre tienes la opción de ir alineando cada loop por separado